Francisco, ¿qué se han traído para esta Espoagro 2014? Como siempre, trajimos línea completa de 60 productos, entre los que podemos nombrar motosierras, motobalnias, sopladores, cortacercos, taladros, sopladores, junto a toda la línea de accesorios. Una vez más, estar presente, como lo venimos haciendo durante los últimos 15 años, acercándonos a esta vidriera para el productor, y estar cerca, ver cuáles son las necesidades que tiene, y mostrar lo que nosotros podemos ofrecer. ¿Sirve, Spobro, como un punto de intercambio de ideas, de consultas, de servicio post-venta, incluso, quienes tienen la necesidad de acercarse y consultar? ¿Sirve como punto de encuentro para el productor, incluso para ustedes, para tener también una ida y vuelta más directo? Yo creo que sí, la verdad que es una herramienta importante. Nosotros vendemos a través de concesionarios oficiales, tenemos 350 en todo el país, y son nuestro contacto, con nuestra línea, con el productor. Cada tanto romper esa línea, y estar nosotros directamente, está bueno. Tomar contacto, ver qué se necesita, con qué podemos ayudar, qué cosas nuevas se necesitan. Tal vez nosotros no traemos el 100% de la línea que tiene Estil en el mundo, y ver con qué podemos colaborar es muy bueno. Entonces, la verdad que tener este contacto una, dos o tres veces por año, depende de la cantidad de exposiciones que tengamos, a nosotros nos rinde mucho. ¿Siguen con las tareas de capacitación para quienes manipulan este tipo de equipos? Totalmente. Nosotros creemos que es una de las actividades claves. Creo que podemos venir a exposiciones, hacer muchas cosas, pero tomar ese contacto directo, de ir con el mano a mano, con el usuario, para mí es lo más importante. Una máquina es tan buena como el servicio que tiene post-venta. Creemos que nosotros damos un muy buen servicio, y entrenar a los usuarios para que ellos tengan una vida útil de producto más larga, para que puedan sacarle el mejor rendimiento y unos menores costos operativos. Creo que eso es lo que más valora, sobre todo el usuario. Acá estamos hablando de herramientas que principalmente son herramientas de trabajo. O sea, que el usuario trabaja de eso y vive de eso. Si se rompe su máquina es un día que está sin trabajar y es un día que está sin cobrar. Entonces es importante que el usuario, que el profesional pueda tener una máquina funcionando. Y de la misma manera también le damos un curso a un usuario ocasional, que tal vez es su primer contacto con una motosierra, una motobaño, lo que sea, que necesita ciertos conocimientos básicos. Cada vez que se vende un producto de estilo tiene 40 minutos de entrega técnica, donde se le va a explicar desde cómo se arma, cómo se trabaja, hasta nociones mínimas de seguridad. Bueno, los que quieren saber un poquito más, se acercan a nuestros cursos y pueden estar un poquito más capacitados. Siempre creemos que suma y la gente que participa lo valora muchísimo. La última pregunta está relacionada con el entrenamiento del que vos recién mencionabas. Hay personal que está bastante entrenado que está aquí en el stand. Totalmente. Nosotros tenemos 7 gerentes regionales, más 3 personas del equipo técnico que se encargan de capacitar gente. Acá en el stand hemos traído una muestra, que es un campeonato nacional de motosierristas, dividido en dos categorías, una de escultores y otra de motosierristas profesionales. La idea es que la gente pueda ver lo que hace un motosierrista en el monte. Se hacen distintas pruebas que simulan el trabajo que hace el motosierrista el día a día. Y el fin que buscamos nosotros con esto es concientizar a la gente del trabajo, cómo se hace y bajo qué normas de seguridad. Si ustedes ven acá, la gente que trabaja son profesionales que están todo el día trabajando con esto y así todo, usan todas las herramientas de seguridad. O sea, si ellos que están acostumbrados y tienen todas las técnicas que las usan, creo que un usuario ocasional muchísimo más todavía tendría que usarlas. ¡Suscríbete al canal!